No, yo no, yo no, yo no, yo no, yo le dato solamente a los españoles, a Raúl. No, yo no, yo no, yo no, yo no. Y todos los fieles devotos se han dado cita el día de hoy aquí en nuestra Plaza de Armas de nuestra ciudad de Guamachuco. Estamos en estos momentos en vivo y en directo a través de HCO Televisión, por supuesto coberturando todas estas residencias de estas festividades en honor a San Francisco de Asís el día de hoy, 4 de octubre. Y como verán, estamos justamente con la danza de los negritos esclavos. Vamos a tocar en este momento. Somos negritos esclavos, del barrio de la Chulanca. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Edith. Gracias. 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 Claudio. Continuamos en vivo en directo a través de HCO televisión. Y esta es la danza. salen a gritos esclavos, ya la profesión está justamente por el Girón Sánchez Carrión de nuestra Plaza de Armas. Y vamos a mandar saludos para Patricia Segura Escobedo, dice, paz y bien para toda mi gente de Sánchez Carrión, algún día volveré, dice Patricia, un gran saludo para ti también, para todas las personas que nos vienen. A ver el resumen. Ahí está, a ver, a ver qué resumen tiene, a ver. ¿Cómo liberó Castilla los negros que va a hacer el Perú? A ver, cuéntenos un poquito de la historia. Bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quien le habla es teacher Francisco, Francisco no, es en castellano, francés en inglés, pan que en quecha. Muy bien. Bueno, quien le habla yo, vivo en Curulanca, me jubilé por muchos colegios, principalmente en Florencia de Mora. Yo soy Francisco también, pero Francisco ya sí fue italiano. Y nosotros como negritos, claro, del barrio más antiguo, Curulanca, los intelectuales, hemos formado esta bandita ya hace más de 80 años. Bueno, una declaración para el periodismo, aparte de mis chitaki. Quien le habla, pues yo siempre me he mostrado el quecha, un puño de ahí, esa amada mía. En inglés, my love, los negros amores del barrio. Ah, my love. My love. Y Guarincama, Tutamacama, Pajarincamas hasta mañana. Saludamos un día tan hermoso. Entonces yo les felicito, porque la comunicación es el saber. Con estos niños que vinieron, según dice la historia, desde Angola, Congo, Guinea, continente africano. Y los flotaban en la costa. Ramón Castilla libertó a los negros. Dijo, el Perú es libre. Desde ahora para todos valemos igual. Pero fatalmente, pues, siempre los gringos, a los negritos casi nos marxinan, pero somos inteligentes todos. Yo, aunque no soy negrito, pero me han pintado el pelo, me dicen que tengo 80, pero parezco de 60. No está joven todavía. Ah, le agradezco. Le agradezco. Dios bendiga, hermoso. Qué día lindo, tan hermoso, caluroso. Francisco, el límite esclavo. Mucha fe, es italiano. Regalaba a los pobres todas sus cosas. Y me gustó la naturaleza limpiada. La fe mueve montañas. Así es. La Biblia tiene 66 libros. Gracias a él, tuve un maratón. Chivolo campeaba vacas en el cozo. Ah, caramba, don Francisco. Y Francisco fue torero. Paquirre, en España. Bueno, ahí está. Muy bien. Gracias, don Francisco. Él nos ha dado una breve reseña también del por qué la danza de los negritos esclavos. Y él participa todos los años, por si acaso. Él participa todos los años en la procesión en la edad de Cerápico San Francisco. Estamos en vivo en directo, a través de Chisó Televisión. Desde el lugar de los hechos. Estamos desde la plaza de armas de nuestra localidad. Y bueno, vamos a seguir saludando. Aquí para Fidel Gervasio. Saluda para la familia Gervasio Castillo. Desde Chuyugual, distrito de San Agorán. Un saludo para todas las personas del distrito de San Agorán también que nos vienen viendo a través de HCO TV Guamachuco. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube, ¿no? En TikTok. También estamos en TikTok como HCO TV Guamachuco. Así como también en nuestro Instagram. Lenovsky Jiménez. Gracias por transmitir en directo para nosotros los devotos de nuestra Taita Pancho. Siguiendo con mucho fervor la procesión. Saludos desde Madrid, España. Un saludo para Lenovsky Jiménez, que también nos está viendo desde España, nos dice él. Un gran abrazo también para cada uno de ustedes. Continuamos entonces con nuestra transmisión. Ahí están los devotos. Saludos para ti también. Un saludo. Los fieles devotos, por supuesto, aquí. Están justamente participando de estas festividades en honor a San Francisco de Asís. Saludos para ayer, son Patricia Naves. Felicidades, hermosa fiesta. Así es, estamos desde la Plaza de Armas, en nuestra localidad de Guamachuco. Y seguimos entonces en vivo en directo para cada uno de ustedes. Esta imagen de Taita Pancho a un continuo. Y Ron Sánchez Carrión. Sí, en cabeza la danza de los negritos esclavos. Y con todos los fieles devotos que se han dado cita el día de hoy. Y afortunadamente el clima también está ayudando a que esta procesión se desarrolle de manera tranquila, de manera normal, ¿no? Y, bueno, seguimos entonces transmitiendo para cada uno de ustedes. Ahí podemos observar entonces algunas alfombras que han podido realizar justamente las diversas instituciones educativas, ¿no? Y repetimos, justamente la hermandad de San Francisco de Asís cumple 100 años de fundación y han hecho alfombras alusivas justamente a los 100 años, en donde pues diversas instituciones educativas han plasmado también su arte en las distintas calles del perímetro que acompaña a la Plaza de Armas de nuestra localidad de Guamachuco. Seguimos entonces a través de HCO Televisión. Continuamos en vivo y en directo. Ah, un saludo. Gracias. Un saludo para Patricio, para Fidel, así como también para Patricia Segura Escobedo. Nos están viendo a través de nuestras redes sociales, por supuesto, en HCO TV Guamachuco. Un saludo para José Galvez, un saludo para María, que están conectados a través de esta transmisión. Si voy en directo, pueden mandar sus comentarios y saludos también para poder leerlos. Edgar Villano dice, gracias por transmitir en vivo la profesión de nuestro texto en HCO TV, para todos los devotos que estamos en diferentes lugares y en especial para sus hijos, dice Franco y Gareth, desde Lima. Un saludo para toda la gente de Lima, que nos están conectando en este momento. Saludos entonces a toda la gente de Lima, de Osusco, de Santa Gorán también, que se viene conectando. Y saludos para Franco y Gareth, ahí en Lima, de parte de su patito Edgar Villano. Ahí están los libritos esclavos. Ahí podemos observar que la imagen ya se aproxima a lo que es el Quirón San Román, de nuestra localidad. Ya tan solo falta una cuadra para llegar hasta la catedral de nuestra ciudad de Guamachuco. Somos en vivo, en directo, HCO TV, en visión. Estamos en vivo, en directo, para cada uno de ustedes, nuestros seguidores. Que el día de hoy, por supuesto, fue aberturando todas estas incidencias. Qué nostalgia que tengo, dice aquí de Mar Rondo Reina. Saludos desde Trujillo, muy hermosa tierra, Guamachuco. Bendice siempre, Papa Panchito, a la familia Rondo Reina. Un saludo a la familia Rondo Reina. Gracias. Aquí vemos a varios devotos, devotas también, que vienen y participan año a año justamente en esta procesión en honor al seráfico San Francisco de Asís. Ya llegó. Están devotos, y devotos pequeñitos también, en cómo vienen los chiquititos a participar justamente de estas festividades. Ya, ya voy a estar acá. Muy bien, un saludo entonces para toda la gente de Trujillo, de Lima, que nos están justamente viendo a través de HCO Televisión. Un saludo para la gente de San Aguilar. Y también, un saludo para cada uno de ustedes, que están muy atentos a nuestra transmisión. El día de hoy, Sandra Ríos acompañándoles a cada uno de ustedes. Ya muy pronto retomaremos también estos trabajos de reportear cada cosa que sucede aquí en nuestra localidad. Ya estoy, estaba justamente, o estoy aún con licencia por matrimonialidad, pero el día de hoy les voy a acompañar con mucho cariño, con mucho amor a cada uno de ustedes. Un gran abrazo también a todas las personas que nos están viendo a través de HCO Televisión. Linda, Julio Rubio, dice, está muy bonita la fiesta de Guamachuco, que está transmitiendo saludos desde Iru, para la familia Rubio Ruiz, principalmente a la señora Gregorio Ruiz. Un saludo a la señora Gregorio Ruiz, que justamente allá en Virú, ¿no? A la familia Rubio Ruiz. Gracias, Linda, por escribirnos. Escriban, mándenos sus saludos. Estamos leyendo, estamos en vivo en directo para cada uno de ustedes. Y, por supuesto, pues, agradecer, ¿no?, la sintonía que día a día nos brindan a través de este medio de comunicación. Somos HCO Televisión, siempre desde el lugar de los hechos. Ahí podemos observar el gallardete de, en honor a San Francisco de Asís. Aquí las alfombras que están esperando todavía la imagen de Taita Pancho desde muy tempranas horas de la mañana, al promediar a las cinco de la mañana. Muchas instituciones educativas han estado realizando estas hermosas alfombras también, con los lemas alusivos a esta fiesta en honor a Taita Pancho, así como también a los cien años de fundación de la hermandad San Francisco de Asís. Eso hay que señalar también, hay que destacar que justamente la hermandad San Francisco de Asís está cumpliendo cien años de fundación. Muy bien, continuamos en vivo e indirecto, HCO Televisión, desde el lugar de los hechos. Estamos justamente por el Girón y a San Román de nuestra localidad. Y, por supuesto, les saludamos a cada uno de nuestros seguidores, ¿no? Aquí podemos observar las fieles devotas. A ver, vamos a conversar con algunas de ellas. ¿Cuántos años participando de estas festividades, de esta procesión? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ya tiempo tenemos ya, de los 17 años ya tenemos, como son, 17 años. ¿17 años participando? Sí, ya tenemos tiempo ya, acá con la devoción del panjito, como todos los años. Como todos los años. No hay motivo o circunstancia que impida tu participación en esta procesión. Siempre, todos los años lo vemos con tiempo ya, para estar acompañando a cada imagen. ¿Con quién has venido? Con mis hermanos, pero con mis hermanos están en diferentes sitios. ¿En diferentes puntos? No los hemos encontrado. Pero, o sea, tu familia se tinta, ¿no? Sí, somos como cinco integrantes. Cinco de tu familia. ¿Cuál es tu nombre, preciosa? Ana Lucía Quiroz Benítez. Ana Lucía, o sea, la familia Quiroz Benítez siempre presente acá. Sí, siempre, como siempre, franciscana de todo. ¿Algún saludo que quieras enviar en esta oportunidad? Sí, quiero saludar ese para mi hermana, que se encuentra en Lima, Lucerito Quiroz Benítez. Excelente, muchísimas gracias, preciosa. De nada, de nada. Y no se pierden estas festividades de acompañar, por supuesto, con fe y de voz. Vamos a hablar con este pequeño también. ¿Cuál es tu nombre? Matías, tía. Matías. ¿Cuántos años participando? Tres o cuatro. ¿Ya tres o cuatro años? Tú participas. ¿Quién te trae? ¿Con quién vienes? Con mi tía y con mi papá, pero no, 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 no. Ajá, o sea, ¿cuántos de tu familia participan? Cinco. ¿Cinco también? ¿Todos los años? Sin falta, no hay motivos. Familia Río, claro. Excelente, ¿de qué barrio son? De la 10 de julio. De la 10 de julio, miren, todos los años. El pequeño Matías. Y así van dejando el legado, ¿no? Los pequeñitos continúan con la tradición. Toda la familia. Excelente, ¿cuál es tu nombre? René. René, paz y bien, para la familia. Gracias a ustedes. Muy bien. Hay cuatro comunidades, también con familias. Con familias. Con familias que vienen y, por supuesto, participan en esta suerte. Saludos para Isabel Caballero, que nos está viendo desde Trujillo. Saludos para Pedro Chacón desde Trujillo, que está presente en la fiesta de Taita Pancho. También nos escribe Rosa Quirós. Un gran abrazo para cada uno de ustedes que están en estos momentos conectados a la transmisión de HCO Televisión. Seguimos en vivo y en directo en estos momentos. Vamos a observar, entonces, los hermanos franciscanos, los fieles devotos presentes aquí en esta procesión. Saludos en Madrid, España. Para los devotos, Marcia Sandoval, Dalit Jiménez y la pequeña Camila Jiménez y Fuentes. Próxima devota, dicen. Un saludo, Lenowski Jiménez. Un saludo desde aquí, de Huamachico, hacia allá, Madrid, España. Continuamos en vivo y en directo en estos momentos. Vamos a tratar de conversar con un devoto también. Muy buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Miguel. Miguel. ¿Cuántos años participando, señor Miguel? Bueno, de vez en cuando, pero yo comencé a bailar en el año 83. Desde el año 83, ya. Cuéntenos, para usted, ¿qué significa estar participando en esta procesión en honor a San Francisco de Asís? Mira, la fe que nos mueve es por la familia, por la comunidad, bueno, por todo el mundo. Teniendo como ejemplo a San Francisco, a nosotros nos hace reaccionar y reflexionar. Excelente. ¿Solo usted nada más participa o tal vez otros miembros de su familia? En este país he venido solo. Solo. ¿De dónde es usted? Bueno, yo soy de Cajabamba, pero vivo en Trujillo. Ajá, pero mire, se viene desde Trujillo acá a participar cuando, bueno, también las circunstancias lo ameritan, ¿verdad? Sí, cuando he ido en la COVID no se puede, no había creado tampoco. Así es, qué bueno. Fácil y bien, hermano francicano. Muchas gracias. Muy bien, miren, ustedes verán, hay muchas historias detrás de cada uno de los fieles de voto, los famosos negritos que le dicen aquí en nuestra ciudad de Huamachuco. Por ejemplo, detrás de cada uno de ellos hay muchas historias, en realidad, de fe, de devoción, ¿no? De legados también, en donde van heredando prácticamente a los demás miembros de su familia. En este caso, los más pequeñitos, porque hay pequeñitos que están participando. Aquí los bebés también vienen, vienen acompañados de sus papis, ¿no? De sus padres, los pequeñitos con sus mamás. Entonces, así se va heredando esta costumbre, esta tradición de ser partícipes de esta procesión, ¿no? Y de pintarse año a año. Los famosos negritos en estos momentos para cada uno de ustedes a través de HCO Televisión. Saludos para Pilar. Hermosa fiesta siempre presente con la devoción. Saludos para la familia Asto, dice nuestra amiga Pilar. Un gran saludo para ti también. Saludos para Elizabeth Gamio, ¿no? Elizabeth Gamio. Saludos para Fati de Mar Rondo Reina. Y saludos para la familia Rondo, allí en Huamachuco. Y para mi papito William Rondo Flores, Huamachuquino siempre. Un gran saludo para ti, querida Fati. Y para la familia Rondo Flores también. Un gran abrazo. Saludos para Julio desde Trujillo, de parte de Isabel Caballero. Muy bien, entonces, ya la procesión continúa avanzando. Estamos por el Girón San Juan de nuestra ciudad de Huamachuco. Ahí podemos observar a los fieles devotos. Saludos Liliana López Reyes, desde Milano, Italia. Un saludo para ti, Liliana López. Compartan esta transmisión en vídeo y directo que estamos justamente coberturando en estos momentos a través de HCO Televisión. Muy bien, entonces, continuamos en vivo y en directo a través de HCO Televisión. Estamos coberturando estas incidencias. Estamos desde el corazón de Huamachuco, nuestra plaza de armas. Hoy, 4 de octubre, también la hermandad San Francisco de Asís, pues, cumple 100 años de fundación. Y, por supuesto, con fe y con devoción, muchos fieles devotos han llegado a darse cita el día de hoy para poder estar presentes y partícipes también de estas tres ciudades en honor a San Francisco de Asís. Vamos a conversar con una devota. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre, preciosa? Cielo. Cielo. ¿Cuántos años participando? Cuatro años. ¿Cuatro años? ¿Has venido sola? ¿Con quién has venido a cuenta? Con mis compañeros. ¿Son tus compañeros? ¿De qué institución? En Marcelino Palermo. ¿Marcelino? ¿Promoción, tal vez? No. ¿Qué? A ver, saludos para su promo. A ver, chicos. ¿Qué promoción son? Con promoción. ¿Qué promoción eres? No, vamos a saludos a su promoción, ¿verdad? De Colegio Marcelino, quinto año. Estamos en Coapel. Pre-promoción, entonces, pues, chicos. Cuéntame, ¿qué significa para ti participar de estas festividades en honor a San Francisco de Asís? Muy llenas de su invitación. Soy muy devota de San Francisco de Asís, por eso me gusta participar. Muy bien. Pasi bien para ti, preciosa. Pasi bien para ustedes, muchachos. Bueno, que viva la pre-promoción. En el colegio de San Francisco de Asís, más conocido como Taita Pancho, en nuestra ciudad de Guamachuco. Año a año son los fieles devotos que se dan cita, que se dan lugar a esta plaza de armas, ¿no? Acompañando la imagen también del ceráctico San Francisco de Asís. Y, por supuesto, con fe, con devoción, ellos, algunos de ellos vienen acompañados de su familia, otros de las amistades, pero siempre con fe y devoción, ¿no? En este año, la hermandad San Francisco de Asís cumple cien años de fundación y, por ende, pues, saludamos también a esta hermandad y a su presidente, el cual lo dirige en estos momentos, el doctor Esteño Muñoz Laisa. Un saludo para Liliana López Reyes, hermosa nuestra cultura peruana, pronto en mi Perú y también en Guamachuco. Un saludo para ti, Liliana. Un gran abrazo desde Guamachuco hacia donde estés. Muy bien, continuamos entonces, continuamos en vivo y en directo a través de HCO Televisión. Estamos justamente con los negrinos en el lado de acá. Un saludo para ti, Liliana. Muy bien, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Un amigo del barrio Cruz Blanca presente acá y no, la música no puede faltar. Así es, bueno, acá con los negritos de Cruz Blanca, ¿no? Todos los años siempre presente, juntos con el marco musical del barrio y ya te atajan. Y estamos ahí. ¿Ustedes cuántos años ya participando con este? Ya, sin contar, son varios años. ¿Varios años? Tradición, ya es una tradición y costumbre. Tradición y costumbre. Siempre salimos con el barrio, ¿no? Siempre. Así está lloviendo, pero estamos ahí. ¿El barrio más antiguo de acá de Guamachuco, el barrio Cruz Blanca, los intelectuales? El barrio del sabor. Ajá, excelente. Vemos que año tras año hay algunos integrantes que se van sumando también aquí al marco musical. Se van sumando poco a poco algunos integrantes nuevos del marco musical, ya que viendo algunos motivos familiares ya no están presentes, ¿no? Pero igual estamos presentes. Excelente. Y acta está aquí mostrando también su devoción al ceráfico San Francisco de Azul. Así es. Siempre ha mostrado nuestra devoción y nuestra costumbre con el barrio Cruz Blanca. ¡Más y bien! ¡Más y bien! Muy bien, muchas gracias. Continuamos entonces. Entonces, ya estamos ya a tanto, no, media cuadra, ¿no? Media cuadra ya para llegar, ahora que se llegue hasta la capital y complete el recorrido del perímetro de la plaza de Guamachuco. Estamos en vivo y en directo a TCO Televisión. Siempre desde el lugar de los hechos, ahí están las bebotas. ¡Ay, esto es Ayuri! Miren, ahí las chicas presentes. Vamos a tratar de conversar con algunas de ellas. A ver, ¿cuántos años participando, hija? Muy buenas tardes. Dos años. Dos años participando. ¿Qué significa para ti estar o vestirte, pintarte en negrita? Significa mucho porque es como alabar a nuestro San Francisco de Azul. Excelente. ¿Tú vienes sola, vienes acompañada? Cuéntame. Acompañada. ¿Con quién has venido? Con mi prima. ¿Con tu prima? Y con tu prima también el año pasado, ¿te has pintado? Sí. Excelente. Muy bien. Pasa y bien, estimada Sayuri. Gracias. Muy bien. Qué linda la pequeña. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, caballero. Y el devoto también en esta procesión en honor a San Francisco de Asís. La hermandad cumple ya 100 años de fundación. 100 años de la fundación porque más antes, según nuestros padres, al menos yo soy nieto de un fundador. Ah, ¿cuál es su nombre, caballero? Yo apellido Cuba. Beto Cuba. Don Cuba. Sí. Muy bien, cuéntenos, por favor, lo que sabe desde ya todos estos años participando, las costumbres de su familia también. Bueno, claro, nosotros venimos de buena tradición de fundadores. Mi abuelo fue uno de los fundadores de Orozo Cuba. Ah. Todo lo que es la devoción a San Francisco de Asís. Excelente. ¿Cuántos años ya su persona participando, por ejemplo? 65 años. 65 años. Y este legado suponemos que también lo transmite a sus demás familiares, a sus descendientes, a sus hijos. A los nietos, a los hijos. Y así continúa esto, ¿no? Sí. Seguimos en la tradición a la fe a nuestro santo patrón. Excelente, excelente, don Cubita. Ahora, ¿cuántos de su familia han venido el día de hoy? O sea, no dos citas. Por parte de mi familia, de mi hogar, son ocho pintados. ¿Ocho? Sí. Ajá. ¿Cómo se alistan? A ver, cuéntenme ustedes, ¿cómo ha sido la preparación el día de hoy? Primer lugar, la capita que se limpia. ¿Esta capita, dónde lo ha mandado a hacer? Tal vez en su familia, nada más lo hace. Cuéntenme, cuéntenme. No, esta capita hoy hizo el sastre que... Don Jorge Calderón. Don Jorge, ¿ya? Claro. Y de eso todavía me lo conservo. Lo sé estimar, lo sé cuidar. O sea, la capita que usted utiliza tiene bastantes años de estar siempre presente aquí en Taita Panchito. Claro. Cuántas historias, cuántos recuerdos, ¿no? Muchos. Buenos y malos. También nos da el pancho, que nos da nuestra chiquita. Por no saber comportarnos en la vila, o no cumplir lo que uno tal vez lo promete a nuestro santo patrón. Claro, don Cubita. Entonces, ustedes se han alistado desde muy temprano. La capita bien limpiecita. Claro, hay que plancharlo, lavarlo. Hay que plancharlo, lavarlo. Porque es como debe ser, bueno. Ajá. Porque el pancho le merece eso. El panchito lo merece. A él le merece eso. Excelente, don Cubita. Qué lindo conocer un poco más, porque decíamos, detrás de cada uno de los negritos hay una historia. Siempre hay una historia, ¿no? Y sería lindo reunirnos hoy día para contar las anécdotas que contaron nuestros abuelos, nuestros padres, ¿no? Y hacer un reportaje, por ejemplo, de ello, ¿no? De lo que hizo el pancho a favor del negro, del devoto. Por ejemplo, don Cubita, si no fuera mucha indiscreción, ¿qué ha hecho el panchito en su vida, por ejemplo? ¿Algo? ¿Algún anécdota en particular? La salud. La salud. Claro, fui operado. Estuve en el ejército, me operaron. Después de la operación, a los 15 días, vine a bailar. Ah, ok. Vine a su permiso. Y eso fue en el 1980. En 1980. O sea, a los 15 días de operado, usted vino acá a bailar con Taita Pancho. Bailar con el Taita Pancho. Y de ahí mi salud bien. Bien, bien viejo. ¿Y desde ahí no se ha vuelto a enfermar? No. Sí, enfermedad. O sea, no se ha vuelto a estar en una situación crítica de operación, mejor dicho. No, no, no. ¿No? Una enfermedad, una tos, cualquier gripe, ¿no? Que es cualquier persona. Ajá, claro. Pero de ahí... ¿Pero cosas serias de operación? No, no, no. No. Y de usted. El pancho es extraordinario. Así es. Qué bueno, don Cubita. Paz y bien para su familia. Igual manera. Y para todos los suyos. De igual manera. Comparto la felicidad del pancho. Gracias a ustedes, don Cubita. Muchas gracias. Miren ustedes, como decíamos, después o detrás de cada capita, detrás de cada negrito, hay una historia, ¿no? Hay una historia. Y de verdad son... Son muchas. Miren ustedes aquí, por ejemplo, siendo, en este caso, día de semana, aún así los devotos vienen, se dan ese tiempo, ese espacio, ese lugar y participan, ¿no? No, participan de estas actividades en honor a San Francisco de Asís. Y es que justamente los mueve eso, la fe, la devoción, lo que ha hecho Taita Pancho en su vida, nos dicen muchos de ellos. Y es que, de verdad, como decíamos, y lo vuelvo a repetir, detrás de cada capita, detrás de cada negrito, hay una historia por la cual se debe también comentar, ¿no? Y decir de que Serápico San Francisco de Asís, pues, hace lo suyo en cada familia, en cada hogar también. Muy bien, continuamos en vivo y en directo, HCO Televisión. Muy bien, como decíamos, la hermandad San Francisco de Asís cumple 100 años de fundación. Y, bueno, vamos a hablar con su presidente también, fundador, el doctor Eugenio Muñoz, que en estos momentos está participando de esta procesión. Muy buenas tardes, estamos hablando con el presidente también de la hermandad San Francisco de Asís, doctor Eugenio. 100 años ya de fundación en esta oportunidad, celebra la hermandad. Muy buenas tardes. Efectivamente, este es el esfuerzo de miles de hermanos que durante todo el tiempo han venido formando parte de la hermandad y que con su esfuerzo, sacrificio y entrega, siempre en la fe a nuestro Taita Pancho, cada año han ido incrementando y sembrando más la semilita del amor, de la fraternidad, de la solidaridad en el pueblo de Gomachuco. Por eso es que ahora la hermandad San Francisco es lo que es. Imagínate la faustosidad de esta procesión, cuando antes existen evidencias fotográficas del año 47, solamente unas 15, 20 personas pintadas, ¿no? Y mira ahora, o sea, los años no solamente han ido pasando, sino han permitido para que la institución se fortalezca en el seno del pueblo de Gomachuco. Así es, don Antonio. Estábamos justamente preguntando a algunos de los devotos y decíamos, detrás de cada capita, detrás de cada negrito hay una historia. Y muchos de ellos nos dicen que, bueno, San Francisco de Asista y Tapacho ha marcado en la vida de su hogar, de su familia, de muchos de los devotos que están acá y es por eso que vienen años tras años también. En cada persona hay una historia personal, hay una historia de fe, una historia de milagros. Pero creo que cada uno tiene derecho a guardar en algunas oportunidades cuál fue el milagro que recibió del Taita Pancho. Sin embargo, con sus hechos demuestran la benevolencia que tuvo nuestro santo patrono para con ellos y por eso es que lo exteriorizan de esta manera, rindiéndose a sus pies siempre, fortaleciendo también su fe, la esperanza de que algún día va a haber un mundo mejor. Así es. Doctor, en esta oportunidad también, al celebrar estos 100 años, ¿cuál sería el mensaje para todos los devotos y para todas las personas, también pobladores, tal vez que no participan de esto, pero ustedes como hermandad, ¿cuál es el mensaje principal que dan el día de hoy, a 100 años de fundación? Creo que el principal mensaje está centrado en la esperanza, en la esperanza de que mañana más tarde esta institución va a seguir manteniéndose vigente en la vida pública de Guamachuco, en la vida religiosa de Guamachuco y en la vida personal de cada uno, de todos los asociados, que en una forma individual hacen su promesa nuestro Taita Pancho para seguir venerándolo, para seguir fortaleciendo nuestra fe, nuestra identificación con los más necesitados, porque una de las labores de la hermandad justamente está relacionada con la proyección social hacia los sectores más necesitados. Así es. Doctor, ¿qué significado tiene vestirse esta capa, un pañuelo blanco, un gorro? ¿Qué significa para ustedes que son fieles devotos? En primer lugar, antes de pintarnos, nosotros nos despojamos de todos nuestros bienes materiales como lo hizo Francisco en su oportunidad. Por eso es que venimos a peregrinar descalzos y semidesnudos y la capa pues significa llevar los colores de la congregación franciscana. Los ribetes blancos, pañuelo blanco, significan la paz que siempre Francisco proclamó para el mundo. Y el clavel rojo que llevamos en la boca significa vida, porque Francisco después de recibir a la muerte, a quien la llamó hermana muerte, proclamó también que más allá hay vida y hay vida eterna. Excelente. Paz y bien. A todos ustedes, paz y bien, y al pueblo de Domachuco, que no solamente la paz reina en nuestros hogares, sino que el bien y los deseos de bienestar para todos esté presente en cada uno de ustedes. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, gracias. Muchísimas gracias. Hemos escuchado las palabras del presidente de la hermandad San Francisco de Asís, el doctor Eugenio Muñoz Laisa. En esta oportunidad él da el mensaje a la colectividad y, por supuesto, pues también dando a conocer el motivo por el cual un devoto se viste de capa, de pañuelo blanco, de clavel, ¿no? Y también lleva lo que es, pues, este pintado con humo de pez, ¿no? Negro, este pintado negro en la piel de cada uno de los devoto. Saludos por acá para Flor Pacheco Sandoval. José Luis Barrios Opiniano dice, que viva la fiesta de Taita Pancho. Flor Pacheco Sandoval dice, hermosa procesión. Saludos, señorita Sandra. Yani Lisset Rosy dice, gracias, señorita Sandra, por transmitir la procesión de nuestro Taita Pancho para todos los que no estamos presentes, pero sí espiritualmente. Gracias, Yani Lisset. Un gran saludo para ti también. Un gran abrazo para ti, Yani. Y que Dios siempre nos guíe. Y, por supuesto, pues, cobertura de las incidencias el día de hoy acompañándoles. Excepcionalmente, el día de hoy acompañándoles a cada uno de ustedes a través de esta plataforma. Gracias. Gracias. Saludos a todos los devotos de San Francisco de Asís, de Guamachuco. Escribe César Tamayo. Un gran saludo para ti, estimado César Tamayo. Saludos para Jeremy y Manolo. Regreso a las pantallas. Bueno, solo por el día de hoy, están teniendo, excepcionalmente, repito, el día de hoy para cada uno de ustedes. Aún sigo con licencia, pero el día de hoy nos hemos dado un pequeño espacio para poder cobertar estas incidencias. Retomando también. Vamos a tener espacio tranquilo, ¿sabes? Vamos a tener espacio tranquilo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos balanceando! ¡Vamos balanceando! ¡Vamos! Seguro, ya seguro, 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 seguro. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, solito, solito. Eso, está parejito, está parejito. Seguro, 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 bien bonito. Ahí está. ¡Sandrita! ¿Se levanta? Así va hasta el otro año. Muy bien, miren, ahí vemos que hay mamitas que vienen con sus pequeñitos en brazos. También es la fe y la devoción en la cual cada familia, cada persona, la muestra y trae a sus pequeñitos con su capita, con su... Ahí está, con su pañuelito. La fe y la devoción también, la calaza a su pequeña. ¿Cómo está? Buenas tardes, buenas tardes. Hace tres años que ya me niña. ¿Tres años? Sí. Siempre te haría tranquilita, ¿no? Sí. Muy bien, paz y bien para tu mamá. Realmente, paz y bien para tu mamá. Muy bien, de la pequeñita. ¡Ay, qué bien! ¡Ay, está! Saludos para Antojina Sandaipan, dice... Que está ahí, zapanchita. Bendiga a mi hijo. Bien, Dios. ¡Gracias! Tiene que ser la fuente de los mexicanos. ¡Qué bien! Qué bien, gracias. Supongo, el suerte de los mexicanos. Saludos de Antojina Sandaipan. ¡Feliz! ¡Bien, Juanita! Miren acá mi pequeñito Que pequeñito también Paz y bien ¿Cómo estás? Paz y bien Muy buenas tardes Participando de estas festividades Sí, participando Ya con el último pequeño También devoto de nuestro Taita Pancho ¿Cuántos años, amigo William, participando de esta profesión? Yo ya estoy Algo de 22 años ya participando 22 años Y esa fe, esa devoción, lo trasladas justamente A tus hijos, a tu generación Sí, a mi generación, a mis pequeños A mi familia Qué lindo, ¿qué significa para ti Vestirte con la capita Con el pañuelo y también pintarte De negrito, ¿qué significa para ti? Mira, para mí Prácticamente Es algo Una alegría pues que lo tengo por dentro Que prácticamente En gran parte Tratamos de De ¿Cómo te puedo explicar? De revalorar lo que es a nuestro San Francisco Que él en vida pues trató de También de Por ese lado de De Dar el ejemplo Dar el ejemplo De la De unión De alegría De solidaridad Hay muchas personas Hay muchas personas Y justo estaba comentando con algunos de ellos Que decían que detrás de cada negrito Hay una historia Con Taita Pancho, ¿verdad? Seguramente tú tienes la tuya Sí Más que todo por salud de mi familia Por salud Sí Qué bueno ¿Cómo se llama el pequeñito? A ver acá Abriel se llama el pequeño Ariel Abriel 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 también El día de hoy Acompaña a su papito En esta procesión Hola Abriel Hola mi amor Salud amor Hola pequeño Qué lindo Pase y bien Estimado William Muchas bendiciones para todos Buenas Ambrita Muchas gracias Muy bien Qué lindos Los pequeñitos Como decimos Ellos Participando ¿No? Junto a sus papitos Y también Azuz Ahí está Ahí está Como pequeñito Lo que lo hace Te digo Continuamos en medio en directo HCO Televisión Muchas bendiciones para ustedes Con remitirnos Y ser parte de esta majestuosa procesión Pase y bien Gracias Antolina Tandaipan Un gran saludo para ti también Bueno ya Un poco a poco Llega la imagen A lo que es Llega la imagen Aquí a la necesidad En el centro de los joven Lo lo que es Eso es Llega la imagen Mars Home ¡Ya! 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 ¡Gracias! 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 Muy bien, y de esta manera se desarrolla entonces las actividades de color, para estar en la discóloga aquí. Taita, Pancho, somos HCO Televisión, siempre desde el lugar, en los hechos.